Parirapam-pam, parirapam-pam Queda tan lejos, pa'l Que ni la niebla les oscureces Es lo contrario Más niebla espesa Más que se crece Parirapam-pam Que lejos quedan aquellos besos Por la mañana Que lejos quedan aquellos juegos De edad temprana Que lejos queda aquel camino Hasta la escuela Cuando jugaba Con los amigos Que lejos quedan aquellos manos Que se cerraban Que daban vida A nuestras vidas Jóvenes sanas Que lejos quedan La bicicleta La bicicleta Que nos compramos Que lejos quedan Aquella vida Que lejos quedan Queda tan lejos Tan lejos quedan Que ni la niebla les oscureces Es lo contrario Más niebla espesa Más que se crece Que lejos quedan Que lejos quedan Poquito a poco Poquito a poco De arriba a abajo Que lejos quedan Cuando has llegado Cuando has llegado Sin darte cuenta A tu futuro Cuando has vivido Tarde o temprano Blanco Blanco Y oscuro Blanco Cuando eres viejo Y te das cuenta Que has sido duro Cuando eres viejo Y te das cuenta Que has sido duro Blanco Queda tan lejos Que Que ni la niebla Les oscurece Es lo contrario Más niebla espesa Más que Se crece Que se crece Que se crece Queda tan lejos Tu Tu Queda tan lejos Gracias.